Nuestro Padre amado Ven a visitarnos Estamos en espera de Ti Señor de los cielos Derrama Tu presencia Responderemos a Tu amor Nada nos detendrá Nada nos separará Nada nos detendrá en Ti Abre el cielo hoy Como lluvia ven No más bendiciones Te queremos a Ti Abre el cielo hoy Como fuego ven No queremos nada Más que en Ti Jesús mi Padre amado Queremos ver Tu gloria Que resplandezca hoy Tu luz Las cosas terrenales Las cosas terrenales No son importantes Simplemente se desvanecerán Nada nos detendrá Nada nos separará Nada nos detendrá en Ti Abre el cielo hoy Abre el cielo hoy Como lluvia ven No queremos nada No queremos nada Más que a Ti A Tu trono hoy A Tu trono corremos Señor Pertenecemos a Ti A Tus brazos correré A Tus brazos correré A Tus brazos correré A Tu trono corremos Señor A Tu trono corremos Señor Pertenecemos a Ti A Tus brazos correré A Tu trono corremos Señor Pertenecemos a Ti A Tus brazos correré Nada nos detendrá Nada nos detendrá Nada nos separará Nada nos detendrá en Ti Abre el cielo hoy Como lluvia ven No más bendiciones Te queremos a Ti Abre el cielo hoy Como fuego ven No queremos nada Más que a Ti Abre el cielo hoy Como lluvia ven No más bendiciones Te queremos a Ti Abre el cielo hoy Como fuego ven No queremos nada Más que a Ti Más que a Ti